¿Qué esperabas? Que aquí estuviera esperando a que volvieras ¿O qué querías que pase el tiempo esperando tu cariño? ¿Acaso tú no te fuiste abandonando mi querer? ¿O acaso tú no me cambiaste sin pensar por otro ser? ¿O acaso tú no olvidaste lo mucho que te quería? ¿O acaso tú olvidaste lo que yo por ti sentía? ¿Con qué derecho tú vienes aquí a reclamar tus besos? ¿Con qué derecho tú vienes a reclamarme por mi nuevo amor? ¿No ves que con tu adiós Tú perdiste los derechos en mi corazón? ¿No ves que con tu adiós No me quedo más que buscar otra ilusión ¿Qué esperabas? Que aquí estuviera esperando a que volvieras ¿O qué querías que pase el tiempo esperando tu cariño? ¿O acaso tú no te fuiste abandonando mi querer? ¿O acaso tú no me cambiaste sin pensar por otro ser? ¿O acaso tú no olvidaste lo mucho que te quería? ¿O acaso tú no olvidaste lo que yo por ti sentía? ¿Con qué derecho tú vienes aquí a reclamar tus besos? ¿Con qué derecho tú vienes aquí a reclamarme por mi nuevo amor? ¿No ves que con tu adiós Tú perdiste los derechos en mi corazón? ¿No ves que con tu adiós No me quedo más que buscar otra ilusión?